Un aplauso para Fátima. Porque Fátima hoy día nos viene a hablar sobre los elementos o sobre la distribución y el orden que puede tener el dormitorio, el baño, para traer la buena suerte a nuestro hogar. Es decir, Feng Shui. Sí, nosotros sabemos que el Feng Shui es una arte que se preocupa de armonizar.